Estoy muy emocionada porque hoy te voy a mostrar cómo hacer estas increíbles almendras caramelizadas sin azúcar. Una advertencia, son muy adictivas. Este snack saludable es ideal para compartir con amigos, con tu familia o simplemente para acompañar una buena película. Como todas mis recetas, es keto, es decir, no tiene azúcar, así que las puedes comer sin culpa. Y para conocer otras recetas sin harina ni azúcar, te invito a conocer mi nuevo libro de cocina en deliciasketo.com. Vayamos a prepararlas. Vamos a comenzar colocando una sartén a fuego medio. Y lo que le voy a añadir son 100 gramos de eritritol. Solo una cucharada de agua. No es indispensable, esto es media cucharadita de canela, pero le da un sabor muy rico. Y una cucharadita de esencia de vainilla o extracto de vainilla. Y ahora vamos a mezclar y esperar a que se caliente. Como verás, a medida que se va calentando, cada vez se va haciendo más líquido y se va disolviendo más el eritritol. Voy a dejar cocinándolo así hasta que el eritritol quede totalmente líquido. Y ahí es cuando voy a ponerle las almendras. Y ahora que ya entró en hervor, fíjate que están las burbujitas y ya está súper líquido. Le voy a poner almendras. ¿Cuánto? 150 gramos. Yo estoy haciendo cerca de 4 porciones. Y ahora vamos a empapar bien las almendras con el caramelo. Para tostarlas un poquitito. A mí me gustan un poquito más tostadas las almendras. Perdón, no me canso de decirlo. Pero realmente el aroma que sale de estas almendras con el caramelo es delicioso. Te llena el alma, te juro. Creo que es la parte que más me gusta de hacer estas almendras. Después de 2-3 minutitos, las almendras ya están tostaditas, pero no están quemadas. De paso, aproveché también para que el caramelo se vuelva un poquito más denso. Cuidado en este momento que el caramelo está muy caliente. Por favor, no te me quemes. Voy a apagar el fuego. Y aquí tenemos dos opciones. Una un poquito más fácil y otra un poquito más difícil. La opción más difícil es ir pescándolas una por una y poniéndolas en alguna superficie antiderente. Lo bueno es que te va a quedar como sin el caramelo por afuera porque tal vez como se cae, se enchastra. Y la opción más fácil es ir tirándolas todas y ir separando. Obviamente, ya como siempre, voy a ir a la opción más fácil. Así que yo tengo acá un tapete de silicona que va a ser mi superficie antiadherente. Si no cualquier otro, si no un papel manteca o pergamino, está bien. Pero si usas un papel manteca, lo que recomiendo es ir moviéndolas mientras se enfría para que no se te peguen al papel. Y ahora rápidamente voy a empezar a separar las almendras. ¡Uh! Mirá, ya se me empezaron a pegar. ¡Uh! Espera, ahí está. Voy a empezar a separar las almendras. Fíjate, fíjate lo rápido que empieza a endurecerse. Y si no te quedan pegaditas, que también queda bien, ¿no? Y de paso simplemente esperamos a que se enfríen. Ahora que ya están separaditas, ya están frías, las voy a poner en un bowl. Yo en lo personal. Si no, también lo puedes colocar en un recipiente cerrado si quieres guardarlo para más adelante. Pero son tan adictivas que lo más probable es que no te dure mucho. Este caramelo, yo lo voto. Pero si te gusta mucho el caramelo, lo raspás y lo comes. Es delicioso. Mirá qué lindas que son. Son súper brillantes. Y además son crocantes. Son deliciosas. Tienen muchísimo sabor. Y son perfectas para comer solas. O también acompañadas de, por ejemplo, puede ser una ensalada gourmet. O puede ser un helado. O puede ser una torta. Todo esto, obviamente, sin azúcar. Y si quieres descubrir más recetas sin azúcar con que acompañar estas deliciosas almendras caramelizadas, te invito a conocer mi nuevo libro de cocina en deliciasketo.com. Yo soy Camila Cost y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.